Lleganos allá, todos cantando, sa, 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 cha Un querido, para ti Los lindos, salla, salla, sa, chinita Lleganos allá, salla, chinita, ya te he conocido Eres tan bonita, salla, chinita, déjame ser de ti Cuando tú bailas, este ritmo, que linda tú te ves Todos te miran, cuando bailas, chinita hermosa Me enamoré, me enamoré, porque me gustas Me ilusioné, me enamoré, de tu hermosura Me enamoré, me enamoré, porque me gustas Me ilusioné, me enamoré, de tu hermosura Música Ya no estás allá, ay, chinita, ya te he conocido Eres tan bonita, ay, chinita, déjame ser de ti Cuando tú bailas, este ritmo, que linda tú te ves Todos te miran, cuando bailas, chinita hermosa Me enamoré, me enamoré, porque me gustas Me ilusioné, me enamoré, de tu hermosura Me enamoré, me enamoré, porque me gustas Me ilusioné, me enamoré, de tu hermosura Me enamoré, me enamoré, porque me gustas Me ilusioné, me enamoré, de tu hermosura Me enamoré, me enamoré, porque me gustas Me ilusioné, me enamoré, de tu hermosura Música Me enamoré, me enamoré, de tu hermosura Música 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 Música